Desde la selva, trascendiendo en el tiempo, en ritmo y versatilidad. Real G4 Life con los G4, baby, impactando. Oh, yeah. Real R. Español, sí, señor, desde el cancañón. Abajo y no pregunte, échale un gollón. Me enguerde el playback, cuido por la envidia que me traiga. Aquí te damos fuego hasta que la casa se caiga. La taquicardia causando, lo tengo receptivo. Cuidado, enemigo, que los real chistes comen vivo. Son pocas na' más, mentiras na' más. Gente que en guerra nunca hicieron nada. Y andan en la calle con la movie acelerada. Pero se caen por estar midiendo fuerza. Andamos cazando todo el día. Hay síntomas de venganza. Es lo que le espera el enemigo. Sabe que ese hijo de contra mí se va a morir. No sobrevive nadie en guerra. Hay tantos sufrimientos, los sentimientos perdí. Eso es así. Como sé que me andan buscando. En la calle muero guerreando. Con ritmo y pistola pa' la guerra. Ustedes no saben lo que manda el caliente. Sí, sí, sí. La bandida muere bajo tierra. Dicen que son guapos pero su rostro miente. Dicen, yo. Onis Info. Calle de la buena. Juego pa' la pena. Fogón pa' la cartera pa' tumbarte la melena. Y yo ando camillo quitándole y poniéndole el cepillo. Tu cabeza retumbando y yo azotándote el martillo. El que fantamea y se pegue pa' acá. Juego le doy, hermano, cruza. Dale a orientarte quién yo soy. Tienen el teatro vencido, tu comedia ya no vente. Son máscaras falsas, un misterio deprimente. Yo le gusto a mucha gente, tengo un flow inteligente. Ah, recuerda que estamos grabando de la mente. Lamentablemente tu mierda es diferente. Tienes material, pero no capean los clientes. Original, clase A, de uno le saca trepo que Ñengo flow. Cuando dispara lo que es un bepure. La viola es color blanco. Van navegando en el Atlántico. Yo mismo soy mi cabrón fanático. Brincan sin el trampolín. Se lamben y se van a morir. Andamos con los palos haciendo caretas de halo. Esa película tuya pasó. La gente se cansó. Ñengo rapeándote, parqueo el culo y te despedazó. ¿Y qué pasó? Bueno, que tu flow ya se atrasó. Que te tumbé los sesos y por exceso tu pescuezo se tosció. Acabó la migraña, superhéroe, hasta llegó tu hazaña. Mi fula es lo que mata, es rata y personajes extrañas. No eres guapo, sos cabrón de uno a uno, frente a frente. Y te juro que mañana cagará todos los tientes. Que le maliante miente, ni que dispara miente. Usted es un cagabicho, común y corriente. Usted está loco, sos cabrón. No eres guapo, sos cabrón de uno a uno, frente a 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 frente Gracias.